Y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 11.54 minutos de la mañana, estamos al filo del mediodía en este almuerzo de negocios. Vamos a ir agradeciendo a Capcana, vive Capcana, ciudad destino, y aprovechar este momento, Rafael, para reconocer la labor y felicitar al señor Fernando Azuri, quien es el CEO de Capcana, ya que aparece resaltado en la revista Mercado, dentro del grupo de los CEO, una edición que ellos han hecho de los CEO de las empresas más importantes del país, y ahí sale el señor Fernando Azuri, una persona muy cercana, muy afable, muy simpático, siempre muy conversador. Ay, sí, con un lenguaje no corporativo, sino directo. No, bueno, una persona, por eso dije muy cercana, una persona que es muy cercana, muy chévere. Enviarle desde aquí un saludo, uno de los proyectos turísticos más importantes que se han desarrollado en este país en los últimos 20 años. Y sostenible. Ahí nos dieron el tour. Sí. O sea, a nivel de aguas, a nivel del manejo de las áreas verdes. Totalmente. Tremendo. Así que muchísimas felicidades para don Fernando Azuri. ¿Qué es lo que pasa, Ravelo, con una de las marcas de ropa que más nos gusta, sobre todo en la parte de jeans y camisas? La marca Express. Express pudiera estar... ¿Cómo? ...cayendo... ...pudiera estar solicitando protección por bancarrota. Ay, Dios. Esa es una información, agradecer a nuestro buen amigo Roberto Soto, que nos envió esta información desde la Florida, con lágrimas en los ojos, porque a mí me encanta. Claro. Sobre todo las camisas. ¿Parte del tour? Sobre todo las camisas de Express. Me encanta esa marca. Sobre todo porque las camisas de ellos son como... Son como engomadas, son como stretch. Sí. Entonces, una camisa que tú la puedes comprar, quizás, que te quede un poquito más pequeña de lo que normalmente tú no la compras, y no hay tema. Vas a tener una situación de que vas a pagar una camisa, quizás con un poquito de precio, un poquito más alto, pero te va a durar más que un loco. Mira, a mí se me perdió una camisa... Yo no, no te lo voy a... No te lo voy a... A mí se me perdió una camisa de... Te va a durar más que un loco. Yo la lloré, llorá. ¿Cómo va a ser? Y lo grande que yo no sé qué pasó con la camisa. ¿Se desapareció? Yo tenía esa camisa y yo me la ponía, era, ocasionalmente, porque son de esas camisas que son muy vistosas. Sí. Entonces, no te la puedes estar poniendo siempre, porque me van a decir, diablo, ¿y qué es el uniforme? Y de repente yo dije... ¿Y dónde está la camisa? ¿Y dónde está la camisa? Tengo tiempo que no la veo, y buqui, 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 y se desapareció la camisa. Ah, eso fue de maldad. Yo no sé... No, de repente... ¿Tú sabes qué? Quizás la encuentras en la pública. Hay cosas que ocurren. De repente, en algún... ¿Diaje? Se tratocó en la lavandería, o a lo mejor lavándola se embromó, y tú sabes, para que yo no cogiera una cuerda de una vez. La otra. Eso pasa, le tiran cloro. Pero mira, Express está depositando los documentos para solicitar protección de bancarrota, y estaría Rafael cerrando unas, déjame ver, noventa y cinco de sus Express Retail y diez de las UpWest Stores, que son... forman parte de la empresa, aunque tienen otra marca. Ya tienen una de dos pisos en Nueva York, japerísima. Sí. Una de las... este retailer, que su oficina principal está en Columbus, Ohio, y que fue fundada en el 1980, dice que está buscando vender la mayoría de sus tiendas. ¡Guau! Bueno, pero... En estos cierres, se está cerrando la de South Florida, una que está en Bayside, otra que está en... ¡Diablo! En el Mall de Aventura la van a cerrar. Sí. Y una en Miami Beach, en Lincoln Road. Sí, esa la conozco. Así que... Es Express. Lamentablemente, ellos tienen mil doscientos millones de dólares en deudas. Eso es mucho. Para una tienda de venta de ropa. Entonces, en algún momento se frenó un poco el tema del apocalipsis del retail, como lo hablábamos aquí en el programa hace varios años atrás. Bueno, llegó a su punto. Sin embargo, si tú, como dueño de una marca de retail, un dueño de una marca de ropa, si tú no puedes lograr que la gente entre a tu página web a comprarte, tú estás preso. Preso. Ten problema. Hoy en día, tú estás preso. Mira, ahora que estuve en Pensilvania, fuimos a un Best Buy. ¿Sabes qué? A mí siempre me gusta pasar por esas tiendas. Soy parte del tour. Andábamos... Otro buen amigo, José Peguero, andaba comprando algo para... Que le gusta a Peguero. Para su familia, a él le encanta. Ahí duramos una hora caminando la tienda, viendo todas las cosas diferentes que ellos venden. Y ahí, obviamente, se nos pegaron un par de cosas. Vacía, tío. Sí. Vacía. Sí. Vacía. Ya cuando nos íbamos, fue que llegué, vi que ya entraron como dos o tres gentes, como dos grupos de gente que ya entraron. Sí. Vacía la tienda. Gracias a eso que nos fue a robar. No, tú sabes que ahí no hay relajo de otro sitio. En Pensilvania lo trabajan bien. Sí. Pero esas son de las cosas. Best Buy, aunque ellos han trabajado muy fuerte, pero creo que no han podido compensar las ventas físicas con las ventas que tienen online. Y eso es lo que está pasando con la mayoría de las marcas. Si ellos no han sido inteligentes, no se han reunido, vamos a juntarnos tres, cuatro marcas, vamos a crear una página, vamos a meterle cuarto. ¿Le han dejado eso a quién? Hay que decirlo. A los chinos. ¿Por dónde es que la gente está comprando? Por Chain. Sí. O por Temu. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? Estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Porque aquí no hay tienda express. Le han dejado eso a los chinos. Los chinos son los que van, invierten en el Super Bowl con una aplicación que funcione y que la gente puede pedir con precios súper atractivos. Chain y Temu son las dos páginas que están acabando. Independientemente de ya el gran camino recorrido que tiene Amazon y AliExpress. Pero no quiero dejar fuera, no quiero dejar fuera el tema de que lo fui viendo de las últimas veces que fui entrando y revisando un poco lo que es la parte del inventario de Express con relación al tema de la moda. No quiero dejar la moda afuera. También son marcas que si bien es cierto que vienen presentando algunas innovaciones, son marcas que se han ido desconectando del público. Y desde el punto de vista de moda, de qué me gusta, son marcas que no generan ninguna conversación. Hasta esta noticia, nosotros no habíamos visto nada en tabloides ni en noticias que tengan que ver con Express. Ni en bien ni en mal. Ni en bien ni en mal. Son, óyeme, es que se han perdido, se han quedado como en una letanía de qué voy a hacer, qué va a pasar conmigo y apoyándose en una teoría que pasó hace años de que yo estoy en Estados Unidos y en Estados Unidos todo se vende. Y eso no es así. Miren cómo ha ido pasando el tiempo y quién nos diría a nosotros. La noticia que yo daba, Ravelo, cuando estabas de viaje, que inclusive fue signo de debate de Carlos Almanzar y yo, de que Red Luster se iba a declarar en capítulo 11. Sí. Señores, Red Luster. Red Luster llegó a ser en un momento un genérico, un tema hasta de monopolio desde el punto de vista de restaurantes de mariscos y pescados. Y tú pensar que esta cadena que Carlos y yo traíamos todo lo que envolvía en el caso de quiebre con relación a suplidores, Ravelo, es cadena de pescadores que se van si eso cierra, completos. Veamos lo que significa el cierre de esta, de esta, de este restaurante, de esta marca. Y ahora vemos este caso de Express, una marca que es símbolo porque cuando tú vas a los grandes malls en Estados Unidos, hay muchas posibilidades de que tú te encuentres con un Express. Entonces, no le quiero dar tampoco un saborcito, pero tengo que tirárselo. Esto tiene un sabor político también, pero claro, ajá, cerrando tiendas en preelecciones. Eso lo aprovecha la oposición que no está en el gobierno y ahí le dan su cajetazo al presidente. O sea, es que vamos a ver qué ocurre con esto. Sí, vamos a ver. Yo pienso que todavía Express es salvable. Yo no, yo entiendo que sí. Ojalá que aparezca algún inversionista por ahí. Sí. Y es una lástima que la gente que le gusta esa marca quizá no lo dice tan frecuentemente. Y entonces hay una marca que lo que hacen es disfrazar a la gente, que esas sí están sonando todo día y poniéndole precios exorbitantes a sus prendas de vestir. Lo que pasa es que Express es clase media, media alta. No, hombre, no. Yo creo que Express está bien. Express es más barato que Sara. Express es más barato que Sara. Sí, sí. En ropa masculina me refiero. Más barato que Sara. En ropa masculina. Pero ¿cuál es la incidencia de Sara en Estados Unidos? No, en Estados Unidos no. No se puede comparar con Express. No, no. ¿Eh? Pero más barato que Tommy. Sí, más barato. ¿Eh? Más barato que Tommy. No. Claro, que Tommy Hilfiger. Claro. Es más barato que Tommy. Y además es ropa diferente porque la ropa Tommy es muy casual. Express es un poquito más formal. Sí, pero Tommy ahora lo está usando otro. Claro, pero... El público que hace mucho ruido, que tú dices. Sí, pero... ¿Sabes que el dueño tuvo que vender la marca? No, el dueño es el nombre. Nada más lo sacaron de ahí. Después de unas declaraciones que él dio muy desafortunadas. No, y además él era todo desafortunado porque pensaba que... Él pensaba que era... Que era Elon Musk, por ejemplo. Y su fortuna no es tan amplia. O sea, él tiene una fortuna, pero no es tan amplia como lo que él gastaba. Mira, Ravelo, y wow. Nosotros definitivamente tenemos que ir el año que viene o en estos meses para Las Vegas. Sí. Mira, ahora hay un plan. Ya hay un master plan. Ajá. Para construir trenes bala en Las Vegas. Trenes bala. Los trenes bala son los trenes. Bien, pero ¿para dónde te van a llevar? Te voy a decir ahora. Sí. Porque Las Vegas es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Mira, se ha iniciado la construcción del Brand Line West, que es un ferrocarril de Las Vegas, en el sur de California, con un costo de 12 mil millones de dólares. Estoy oyendo el costo. 12 mil millones de dólares con la ayuda de la administración Biden y una parte privada. Es como un fideicomiso, como se dice aquí. Y, según los datos que estoy viendo, se inició la construcción de este primer ferrocarril privado de alta velocidad, que estará llevándote a diferentes litorales y tendrá como headquarters Las Vegas. Ok. Entonces, se presentó el master plan. Eso fue esta mañana. Y ya estará listo para el juego de los olímpicos del 2028 de Los Ángeles. Ya lo que estará recorriendo, por supuesto, California, Las Vegas, pero el caso es que va a tener un va a tener un amplio recorrido que inclusive estará llegando a Orlando, Florida. Sí, a Orlando, Florida. O sea, podremos irnos. Costa a costa. O sea, podemos irnos desde Orlando, Florida hasta Las Vegas. Es que eso va a millón. No, y si tú me estás hablando de California. Sí. Que va a ser de costa a costa. California está en la costa oeste. Sí, exactamente. Orlando está en la costa este. Toda la parte sur de los Estados Unidos. Wow. Y eso lo van a tener listo dentro de tres años y medio. Sí, 2028 va a estar listo. Dicen ellos. Dicen ellos. No sé. No sé. Así que dicen que van a estar reduciendo enormemente las emisiones de carbono. Se espera 11 millones de pasajeros ida y vuelta al año. Y hay grandes expectativas con esto. O sea, tú estás aumentando lo que es la facilidad de tú llegar a Las Vegas y de montar a la gente en estos trenes. Que esos trenes también son, hay que decirlo, son muy llamativos para los turistas. Porque tú te pones un tren que te lleva a todos los kilómetros del mundo. Tú sabes que una de las cosas que yo siempre... Tren bala. Una cosa de las que yo siempre he criticado en los Estados Unidos es precisamente eso. Hay muchas ciudades en Estados Unidos donde tú no puedes caminar si no es en un carro. La Florida. El estado de la Florida casi completo. Tú no puedes caminar si no es en un carro. Es verdad. Y así, por ejemplo, Texas. Tú no puedes caminar si no es en un carro. Hay ciudades como Nueva York, como San Francisco, como Chicago, que tienen muy buen sistema de transporte público. Chicago es buenísimo. Hay autobuses, metros, pero nada que ver con Europa. En Europa prácticamente tú no necesitas tener un carro. No. Tú te puedes mover de país a país a país a país en un tren. Dentro de cada país y dentro de cada ciudad siempre tiene muy buen transporte público. Y lamentablemente eso no ha ocurrido en los Estados Unidos. Entonces, eso que tú puedas tener un tren... Mira, por ejemplo, Rafael. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que de Nueva York a Pensilvania no hay un tren que te lleve? ¿No hay un tren que te lleve? Wow. Hay que ir con un carro obligado. O un autobús. Tienes que irte a una terminal de autobuses o tienes que irte a una terminal de un aeropuerto donde conectan los autobuses también para que te lleven. Tienes que andar con mucho tiempo para eso. Exacto. Un poquito más de tiempo, más planificación. Tienes que comprar el ticket con anticipación. Y esto le viene como anillo al dedo. Las Vegas tiene que... Las Vegas está haciendo todo lo que necesita hacer para mantenerse donde está. En el gusto del mercado del entretenimiento. Ha llevado deportes nuevos. Están construyendo todos los hoteles y todas las facilidades. Y ahora está facilitando la llegada de la gente. Mira cómo eso te va a facilitar hacer ese viaje sueño que tú tienes de ir de Las Vegas a un viñedo de vino. Claro. En California. En California. En San Francisco. Te monta en el tren y tú estás ahí me imagino que en 25 minutos porque es a más de 300 que va ese pagarito. Sí, tiene que llegar rápido. Rapidísimo entonces. Mira por ejemplo en España. Estaba, tú vas a Madrid y de Madrid tú coges un tren ahí mismo en el centro de la ciudad que te deja en, por ejemplo, Toledo. Toledo. Y después al otro día tú coges un tren que te deja en... En Cuenca. Segovia. Después otro que te deja en Cuenca. Después otro que te deja en Alcalá. Entonces tú tienes formas fáciles. Yo no digo que necesariamente sean económicas. Pero formas fáciles de moverte. Y de mover grandes cantidades de gente al mismo tiempo. Esa es una visión totalmente turística también. Totalmente turística. Yo creo que aquí hace falta eso. Bueno, dije que lo van a hacer. Lo que pasa es que es el secreto mejor guardado. Ya dije que van a empezar a tirar... Van a empezar con el tren que te va a tirar en el aeropuerto de las Américas. Eso es necesario. No es necesario. Que tú vas a salir desde aquí, desde la ciudad y el tren te va a dejar... Tú te vas a ir con tu maleta en un tren que te va a dejar en las Américas. Y el otro que hay que trabajar es el que te va a llevar de Santo Domingo a Puerto Plata, pasando por Santiago y la Vega. Todo eso hay que trabajarlo. Porque... Venga, no vamos a pasar la vida entera. Que si no es un autobús, tú tienes que irte en tu carro. No, y encerrando a la gente en un perímetro X cuando viene aquí. Ah, los turistas. Porque, a ver, tenemos el ejemplo y no es tan complicado. Cuando fuimos a España, yo fui a muchísimos sitios. Claro. ¿Pero por qué? Porque había un transporte que me llevaba. Hay la facilidad. Y había una carretera. Hay la facilidad. Qué bueno, qué bueno. Las Vegas está en su punto. Increíble. ¿En su mejor momento Las Vegas? En su mejor momento está Las Vegas. En su mejor momento. Así que vamos a agradecer a Capcana. Vive Capcana, ciudad destino. Por esta portada de negocios. Vamos a un break comercial. Y cuando regresemos, venimos con más contenido en este almuerzo de negocios.